¿Qué tal? Me da gusto saludarles en este lunes 27 de julio del año 2015. Estamos en TenosiqueTV.com, el portal informativo de la región de los ríos. Ya tenemos la agenda informativa para este día. Bueno, pues, continuamos con el pronóstico del tiempo. Desde luego, ¿Cómo está la situación climatológica en Tenosique? Carambola entre un trale y dos autos compactos. Además, federales detienen a una madre y a su hija por venta de drogas. Con éxito concluyó la escuela bíblica de vacaciones aquí en el municipio de Tenosique. También tenemos la información que Carlos Alberto Vega Celorio rehabilita el drenaje general de Tenosique. Se dio banderazo de salida para descacharización para prevenir brotes del dengue. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con el pronóstico del tiempo. Potencial de lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país. Durante la noche, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará potencial de lluvias muy fuertes acompañadas de tormenta eléctrica, caída de granizo y viento fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Además, Durango, Zacatecas, Aguas Caliente, Guanajuato, Nayarit y el Estado de México, así como lluvias en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y Morelos. Otro canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con la entrada de humedad del Mar Caribe, sigue favoreciendo lluvias en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y desde luego en el Estado de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales siguen acompañadas de chubascos, tormentas eléctricas y caída de granizo y vientos muy fuerte. Carabola entre un trailer y dos autos compactos. Esta nota nos la más manda nuestro compañero Francisco Díaz Ballina. Bueno, pues, sangrienta carambola se produjo sobre la carretera Villahermosa Escárcega, en las inmediaciones del cruceo de playas de Catasejá, donde resultaron seis personas lesionadas, dos de gravedad, otras con fracturas en los brazos y heridas en el rostro. La noche de ayer, una familia que viajaba con rumbo a Expugil, en el estado de Campeche, a punto estuvieron de perder la vida luego de ser impactados por un trailer en las inmediaciones del cruceo de playas de Catasejá, por lo que la pequeña unidad en la que viajaban tipo Chevy, con placas de circulación de HH 6168 del estado de Campeche, quedó destrozada. En este auto viajaban cuatro personas, de las cuales dos resultaron con heridas graves que sangraban de manera abundante, mientras que otra persona tenía fracturas en uno de los brazos y golpes en el cuerpo. El conductor solo recibió algunos golpes, pero no de consideración, por lo que esperan los paramédicos, pues, que sean auxiliados. De tal manera que esto, pues, nos llama la atención porque hoy, que estamos ya en vacaciones de verano, pues, muchos accidentes carreteros se están dando en el estado de Tabasco. También tenemos otra nota que nos manda nuestro amigo Francisco Díaz Ballina, con respecto a que federales detienen a una madre y a su hija por venta de drogas. Tenemos la información que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y el agente del Ministerio Público Federal de la PGR apoyados por personal militar realizaron un cateo y detuvieron una madre y a su hija, quienes presuntamente se dedicaban a la venta de droga. Los federales decomisaron cocaína en polvo y piedra. Los agentes de la PGR llegaron a la calle Sol y tierra de la colonia ecologista de Emiliano Zapata, donde el agente investigador ejecutó la orden de cateo número 234-2015 emitida por el juez séptimo federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, donde luego de practicar una revisión en una casa de dos plantas, localizaron 26 envoltorios conteniendo polvo blanco con las características de la cocaína, así como una piedra al parecer de este alcaloide. En este domicilio ubicado entre las calles ecologista y 15 de junio, fueron detenidas la señora Loli Escofie González, de 46 años de edad, y su hija, la joven Jenny del Carmen Landero Escofie, de 23 años de edad, ambas siendo señaladas por las autoridades dedicarse a la venta de drogas, por lo que enfrentaron, pues van a enfrentar de hecho un proceso ante un juez federal para que se determine su situación jurídica. Por otro lado, queremos comentarle con éxito, concluyó la escuela bíblica de vacaciones aquí en el municipio de Tenosique. Esta nota nos la manda nuestro compañero Leonardo Hernández Murillo, mostrando todo lo aprendido durante los cinco días de clases, 74 niños y niñas entre los 4 y 12 años de edad, concluyeron satisfactoriamente, la mañana de este viernes, las múltiples actividades comprendidas en la escuela bíblica de vacaciones, Odisea en el mar, con Jesús Todopoderoso, que se desarrolló en la iglesia adventista del séptimo día, aquí en el municipio de Tenosique. La magna ceremonia de graduación o clasura del curso inició a las nueve y media de la mañana, con una marcha especial, cuando los niños hicieron su entrada de manera organizada. Momentos más tarde, se realizaron los respectivos honores a la bandera mexicana, a la bandera cristiana, a la Sagrada Biblia y entonaron sus respectivos himnos. Luego del mensaje para los graduados, para los familiares que llenaron el lugar, se procedió a la entrega de los certificados que fueron recibidos de manera personal por pupilos de la maestra María Luisa Hernández Rodríguez y de sus colegas quienes dieron su mejor esfuerzo durante la semana. Carlos Alberto Vegas Elorio rehabilita el drenaje de manera integral aquí en el municipio de Tenosique. Gran impacto en este rumbo a la ciudadanía en la calle Caoba, ubicada en la colonia Luis Gómez Cepeda, en la calle 10 de la colonia San Román, así como la avenida 26, la cual es arteria principal de esta ciudad. En conjunto, estas obras suman una inversión de cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos con ochenta y seis centavos, que cubrieron más de dos kilómetros de vías de drenaje y agua potable completamente nuevas. Esto representa la respuesta a una necesidad primordial de la población desde hace muchos años, pues gran parte de estas redes subterráneas estaban en mal estado, destruidas o bien inexistentes, provocando que los habitantes sufrieran constantemente estragos y pérdidas de inundaciones de aguas negras en sus propios domicilios, sobre todo en la temporada de lluvias. Pues así están las cosas, esperemos que esto siga mejorando, porque es lo que quiere la ciudadanía por parte del gobierno municipal. Por otro lado, queremos comentar a usted que el pasado viernes, pues lamentablemente tuvimos la noticia de que don José María Contreras había fallecido a la edad de noventa años, muy conocido aquí en el municipio de Tenosique como don Chemita. Bueno, él vivía en la calle veinticuatro de la colonia Los Angelitos. Bueno, pues ya descansa en paz don Chemita, quien recordemos que fue uno de los pioneros de la tortillería aquí en el municipio de Tenosique, como también tuvo la oportunidad de ver el mantenimiento del reloj público que se encuentra arriba del edificio del H ayuntamiento. Descanse en paz don Chemita y un pésame a través de este noticiero a toda la familia Contreras López. Bueno, recordemos que Tenosique sigue con los programas de descacharización. El propósito es evitar el dengue. Las autoridades municipales con el sector salud siguen dando este punto de apoyo a la ciudadanía, todos aquellos que tengan pues algo que, bueno, pues algo que dar con respecto a evitar que se acumulen en aguas negras, en aguas ahí cerca de su domicilio, en sus patios, pues Carlos Alberto Vegas Elorio, junto con el sector salud, pues busca la manera de que se proteja la ciudadanía ahora que está proliferando con las lluvias el dengue. Esperemos que esta respuesta sea positiva porque sabemos bien que es en beneficio de la propia comunidad tenosiquense. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias, que la pasen bien. Recordemos que estamos ya para finiquitar este mes de julio y próximamente, en el mes de agosto, lo vamos a iniciar muy pronto. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!